El subsidio Protege es una de las herramientas del gobierno para cuidar los puestos de trabajo. En este caso es un aporte de 200 mil pesos mensuales a mujeres que necesiten el dinero para el cuidado de sus hijos menores de dos años. La idea de este subsidio es poder entregar una herramienta que permita a mamás como Haley, por ejemplo, poder reincorporarse al mercado laboral y a lo mejor destinar parte de estos 200 mil pesos a poder contratar a una persona que por algunas determinadas horas del día pueda ayudarle al cuidado de los hijos. En su casa, una de las beneficiarias contó cómo le ha ayudado el subsidio Protege, que recibió por primera vez y que podría mantener hasta por seis meses. Con la bebé tan pequeña, toda ayuda es necesaria porque no sabía qué tanto trabajo se lleva y qué tanto gasto también. Soy muy primeriza, entonces toda ayuda me ha sido muy de ayuda. Para nosotros como CENSE es muy importante poder entregar este subsidio, que es el subsidio Protege, que está enmarcado dentro de los cuatro subsidios al empleo que tenemos hoy día para la comunidad. En este caso, el ejemplo de Haley, quien participó y obtuvo el subsidio Protege, que le va a permitir entonces poder cuidar a su niña, en este caso chiquitita, por seis meses. Se destacó el respaldo para las mujeres que en pandemia perdieron mucho terreno en el ámbito laboral. Además, cómo los distintos aportes han ayudado a mantener la actividad económica en la región. El subsidio Contrata, en este mes ya superamos más de 6.000 trabajadores. Tenemos cerca de 1.500 en el subsidio Regresa, son alrededor de 1.400 empresas. Y más de 550 trabajadores que están recibiendo el subsidio del nuevo empleo, que es el último subsidio que tenemos y que entrega una ayuda directa a los trabajadores que se dan a un nuevo puesto de trabajo. Desde febrero, en Magallanes hay 230 beneficiarias del subsidio Protege. También puede servir a hombres que tengan el cuidado personal de sus hijos menores de dos años.